Bienvenido al cine. ¿Palomitas? Ah, ah. Yo me compré un poco de comida. ¿Quieres pollo? No. Por favor, guarde silencio. Es para todos estos habladores. Ya es hora de que cierren la bocota. Shh. Shh, para usted. Shh. Todavía no empieza. Solo son los avances. Es para todos estos pasajeros. El barco más grande que el mundo haya conocido llevará a 400 pasajeros en un viaje hacia un nuevo mundo. Un viaje que cambiará sus vidas para siempre. ¡Soy el rey del mundo! Amistad 2. Tengo que ir al baño. No tardo. Ay, no te vayas. Ya va a empezar la película. Quiero ir al baño. Toma la salsa. Ay, bueno, pero no te tardes. ¡Párate, déjalo pasar, flojo! ¿Por qué no te mueves? ¿Te crees el dueño del cine, o qué? ¡Ahora! ¡No entres ahí! ¡Ay, me va a dar un ataque! ¡Eso sí que me asustó! ¡Ay, me asusté! Disculpe. Pagué mi boleto igual que todo el mundo aquí. Hacedme el favor, es solo una... ¡Que no es un hombre! ¿Qué no ves que trae peluca? ¿Quieres callarte ya? ¡Será mejor que no me moleste! ¡Nariz de Pinocho! ¡Nariz de Pinocho! ¡Tengo derecho a estar aquí! ¡Te aguantas! ¡Ya cierra el maldito pico! Sí. Esta película me gusta. ¡Hola, mi amor! ¡Volviste justo a tiempo! Está a punto de revolcarse con ese ya que es peare, pero... ¡Ya cállate! ¡Te tengo! ¡Te tengo grabado! ¡Ahora estás en cámara escondida! ¡No lo sabías! ¡Diga! ¡El brillo de tus ojos es como el de veinte espadas! Sí, ya que es peare enamorado. ¡Ah, ah! ¡Ay, no! ¿En serio? ¡No es cierto! ¡Por Dios santo! ¿Ya quieres cerrar la boca? ¡No hables! ¡Un segundo! ¡No sé por qué todos están actuando así! ¡Mi amiga ya la vio y dice que al final no viven juntos! ¡Dame eso! ¡Y en ello! ¿Quieres sentarte? ¡Ya cállate! ¡Negra ya me tiene caza! ¡Esto es por tema! ¡Esto es por hablar en el objetivo! ¡Arruinaste la risa de Schindler! ¡Y Bogotá! ¡Y también Scream! ¡No puedo casarme con la hija de Sir Robert de Lesseps! ¡Esperar! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.